Al menos tres muertos, entre ellos un policía ministerial, fue el saldo de un enfrentamiento entre sicarios y fuerzas de seguridad, en el municipio de Irapuato, en Guanajuato. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron a las 14.35 horas de este viernes, en las calles del Rancho La Mojonera, entre las comunidades Temelopitos y Temelópez, en donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se disponían a catear un domicilio. Sin embargo, cuando ingresaron al inmueble, los agentes fueron recibidos a balazos por un grupo armado, por lo que repelieron la agresión. La balacera, se extendió por lo menos en cuatro calles del poblado, en donde llegó apoyo de la Policía Estatal, Municipal y Guardia Nacional. Finalmente en el lugar fueron abatidos dos agresores, mientras que un agente ministerial resultó gravemente herido, y fue trasladado a un hospital, en donde desafortunadamente, perdió la vida. De momento se desconoce a qué organización delictiva, pertenecen los sicarios abatidos.